Música 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 Me vine, salí de mi tierra por amenazas de la mara, de las pandillas, porque mis hermanos tuvieron pandillas y ellos querían obligarme a mí a ser pandillero y yo no quiero correr ese riesgo porque tengo una niña y no le quiero dar mal a ellos. Nosotros pasamos aquí por México, vamos de pasada, no vamos a darle daño a nadie. Llegó un amigo que es de acá de México que dice que mataron a un amigo mío, la mafia, porque le robó, y yo esas son unas pesadillas que he tenido creo con mi amigo, que mataron. Yo venía en un camión, el camión lo vendió, bajó todos los mexicanos, primero lo bajó a nosotros, en un monte, aquí está la migra adelante, lo bajó a todos nosotros, veníamos como 20 indureños. Y luego dice, voy a regresar por ustedes. Nosotros creíamos que no iba a regresar, sí, al rato regresó el camión ahí, se parqueó ahí, y los llevaron a una casa, los secuestrados. Pero luego logramos escapar, unos escapamos, otros no. ¿Qué vamos a hacer? Nos esforzamos a salir de nuestro país por un futuro mejor para nuestra familia y por eso nos esforzamos a venir hasta aquí, a sacrificarnos. Ahorita este accidente que tuve, que casi pierdo mi vida, ¿verdad? Y gracias a mi Dios que tengo una luz que Dios me la va a dar, el sueño que yo tengo. No pienso rendirme, pienso seguir adelante y le pido primeramente a Dios fuerza para seguir ahí. Ese es mi sueño, ser mexicano y vivir acá. Mi meta es irme, ¿verdad? Para, como le digo, sacar adelante a mi familia, a mis hijos, principalmente a mi madre, ¿verdad? Y poner algún negocio, algo que cuando yo regrese a Honduras, pues ya pasar de él, no trabajarle a nadie, sino que tener lo mío propio. Poder llegar a Estados Unidos y sacar adelante a mi familia. Recuperarme de problemas que he tenido, problemas económicos y, pues, como le digo, primeramente la familia. Yo creo que los principales obstáculos que hay aquí para los migrantes es, primero, la violencia y la violación a los derechos humanos, que sucede regularmente aquí en el país, puesto que los robos, las violaciones o los maltratos que reciben en el camino, pues, son demasiados. Y también la apatía de la gente en la ciudad al verlos, al no querer ayudarlos o conocer un poquito más su contexto. Yo creo que esas son cosas que hacen difícil que tanto la ciudad pueda ayudar a los migrantes y que los migrantes se abran un poco más.